Detiene Policía Judicial del Estado a un sujeto señalado por abuso sexual este fin de semana. El comandante de la Policía Judicial, Ángel Ramón Vázquez, dio parte de este caso, donde el presunto es un ayudante de Albañil, quien en estado inconveniente, terminó tratando de abusar de la mujer a quien le pagaba por prepararle su comida y lavarle la ropa. En lo que fue el día del sábado, entró un reporte a través del 066 de que en las 110 avenida entre 6 y 8, al parecer se había estado dando un abuso sexual, por lo que al arribar ya elementos de seguridad pública se habían hecho cargo de la situación. Habían asegurado a una persona de nombre Manuel López Damián, de 45 años aproximadamente, de ocupación ayudante de Albañil. Esa persona, bueno, de cierto modo se refiere que, bueno, en ese momento estaba bastante alcoholizado, por lo que se pudo entrevistar a la parte agraviada de nombre Teresa Ruiz, misma que esta persona de 25 años aproximadamente a lo que refiere. Esta persona, bueno, de cierto modo, ella menciona que esta persona, el probable, había estado precisamente contratándola para que de cierto modo le brindara comida y lavado de ropa, en cambio, pues obviamente, de una paga, ¿no? Y el día del sábado, bueno, pues al llegar esa persona, pues había estado en bastante estado de hibridad y de cierta manera, pues, refiere que llegó muy gritonero, o sea, muy gritón ahí, exigiéndole comida, ¿no?, que le diera a comer. Entonces, pues, esa persona le refirió que, pues, más que nada que se pusiera al día con, con lo que es este, con sus pagos, porque le debía ya tener dos semanas que no le pagaba, por lo que, bueno, esta persona, al decirle esto, se puso bastante altanera y, pues, bueno, le dijo, pues, ¿sabes qué?, bueno, pues, si no quieres, este, dame comida, pues ahorita la empezó a jalonear, ¿no?, haciéndole insultos verbales, este, bastante en tono al disonante y queriéndola jalar hacia lo que es el fondo de la vivienda, que es la misma de lo que es la agraviada. Lo que es tal vez así, bueno, pues, este, pidió auxilio y se logró percatar a un sobrino de ella, lo cual, este, la oriaba, bueno, a pedir apoyo a lo que es este, al 066, y, bueno, es como se logró lo que es el aseguramiento de esta persona, ¿no? Ramón Vázquez agregó que el presunto ya está detenido y puesto a disposición. Dijo que están corroborando que no tenga otro tipo de delitos o averiguaciones previas que sancionar. Esta persona ya se encuentra puesta a disposición aquí ante la mesa del Ministerio Público, estando relacionada a la averiguación previa 140-2014 por el delito de abuso sexual. Sí, se encuentra todavía hasta las fechas, este, ahorita puesta a disposición, y probablemente en las próximas horas, este, cumpliendo el término, a lo mejor se tenga ya que trasladar. ¿Usted tiene algún indicio de algún antecedente de esta persona? Hasta el momento no nos han informado de nada, ya se boletino igual para ver si pudiera estar relacionado, ya se corrió en Sistema y Plataforma México su nombre, pero hasta el momento no ha estado arrojando nada. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.